Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor del curso completo de Arduino impartido desde arduvib.es En esta decimoquinta lección vamos a utilizar un LDR para encender una habitación cuando la luz no es lo suficientemente elevada o lo suficientemente cómoda ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como acabo de comentar, utilizando un LDR ¿Y qué es un LDR? Pues un LDR es una resistencia que varía en función de la luz incidente en el mismo De tal forma que cuanto más luz incide sobre el LDR, menor es la resistencia Antes de comenzar hay un elemento teórico que tenemos que ver, sí o sí El cual, bueno, pues comenté por encima acerca, bueno, comenté algo acerca de ello en el tutorial anterior, en la lección número 14 Pero, bueno, pues mucho a lo mejor quizás no sabían lo que era, sí, lo vamos a explicar ahora Digamos que teniendo el siguiente circuito, un divisor de tensión, nos va a permitir hallar cualquiera de estas variables O sea, cualquiera del valor de la resistencia o cualquier valor de voltaje Siempre y cuando conozcamos los tres restantes Para ello lo que vamos a utilizar es la ley de Ohm Con ello vamos a tener que la intensidad que circula desde Vc hasta Tierra Va a ser la misma que circula desde Vx hasta Tierra Ello nos lleva a que como V es igual a R por I Y es igual a V partido de R, es decir, Vc, que sería pues esta tensión, partida de la suma de estas dos resistencias O lo que es lo mismo, como circula la misma resistencia, Vx partido de R2 En este caso nosotros estamos interesados en hallar Vx, ¿vale? En este caso, pues Vx simplemente la pasamos multiplicando, matemática básica Y obtendríamos pues el siguiente circuito Con esto podemos hacer un montaje con una LDR Como una LDR no es más que una resistencia Simplemente tenemos que sustituir los valores que hemos visto al principio con los siguientes valores 5 voltios será la alimentación que nos proporciona Arduino, el LDR, Vx y R Vamos a ver un datasheet de un LDR para que podáis ver de alguna forma en que consiste, ¿vale? Un LDR es una fotorresistencia como acabo de indicar Y básicamente en esta tablita, tenemos aquí Yo personalmente la que tengo es el más barato que he encontrado en el mercado Que es la GL5516 Aunque también se puede encontrar muy barato la GL5528 No obstante, voy a hacer los cálculos para la GL5516 Si tenéis otro fotorresistor Simplemente tenéis que sustituir los valores que vamos a indicar En este caso nos dan una tabla Cuando nos dicen resistencia en oscuridad Y nos dan también resistencia en luz, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nos dan los datos en lux Y estos 10 lux corresponden con este valor de resistencia Y este valor de resistencia corresponde con la oscuridad absoluta, ¿vale? Digamos que esta es la mayor resistencia que puede tener el fotorresistor, ¿vale? Como estáis viendo, 10 lux, para que os hagáis una idea Una habitación normal debe de contener unos 50 lux Es importante que no confundamos lux con lúmenes Son unidades totalmente diferentes Y la verdad es que la conversión entre lux y lumen Pues tienen bastantes factores que no vamos a entrar en detalles Porque sería demasiado extenso Entonces por ello vamos a centrarnos en estos valores Pues como ya he comentado estamos utilizando el GL5516 Y vamos a utilizar 10 lux como valor límite En el que queremos que a partir de entonces se entiendan las luces, ¿vale? En este caso, como tiene una variación muy grande Entre 5K y 10K ohmios Voy a establecer un punto medio, ¿vale? Y como resistencia R2 Que tenemos, perdón, como resistencia R Voy a suponer que son 10K, ¿vale? De tal forma que sustituyendo la ecuación que teníamos antes Simplemente, bueno, pues 5 voltios Hemos dicho que R eran 10K Y L de R es el valor variable De tal forma que, bueno, pues Para R es igual a 10K Que es el valor que acabo de escoger Y un valor de L de R de 7,5K Porque me voy a ir al punto medio Que es lo más sensato Este va a ser el valor medio que yo voy a utilizar Para, a partir del cual Vamos a encender las luces, ¿vale? De tal forma que, bueno, como sabemos Arduino no lee en valor de voltaje Sino que lee entre 0 y 1023 De tal forma que el valor correspondiente A este voltaje Desde la lectura del analógico 0 Es de 588, ¿vale? De tal forma que, bueno Y ahora me preguntaréis Si, bueno, y ese tiene que ser un valor mayor O un valor menor El que, de 588 El que queremos Para que se enciendan las luces Bueno, pues para ello vamos a recurrir Aunque, bueno, yo, si tienes experiencia No hace falta Pero vamos a recurrir Al data chip de nuevo De tal forma que, bueno, pues Si recurrimos al data chip de nuevo Tenemos que la resistencia En total oscuridad Es de 0,5 mega ohmio O lo que es lo mismo 500 kilo ohmio Bien De tal forma que Para una R 10K Y una LDR 500K Digamos que El voltaje es mucho menor Por lo tanto El valor que vayamos a leer Con analog read Tiene que ser también menor Es decir A0 tiene que ser Menor De 588 Para encender El relé Bien Una vez visto esto Ya podemos Echar mano Al circuito Que vamos a utilizar Bien Para ello vamos a recurrir A este circuito Este circuito Al fin y al cabo Esto que vemos aquí Es exactamente lo mismo Que os acabo de mostrar En la transparencia Donde, bueno, pues 5 voltios Está conectado Por un lado Al LDR De tal forma que Simplemente Pues tenemos aquí 5 voltios Y por otro lado Tenemos LDR Conectado A A0 Por otro lado Tenemos GND Conectado A la resistencia De esta forma Pues ya tenemos Nuestro LDR Conectado Con la forma Que queremos ¿Vale? Debido a que No he encontrado Una bombilla He tenido que Poner este cable De esta forma ¿Vale? Este sería El relé Que se puede observar Que bueno Pues que Este tipo de conexiones Pues tenemos aquí Estos dos Terminales Como el terminal Común Que sería Pues Básicamente El que había conectado Por un lado Al normalmente conectado Que sería Este terminal De aquí Y por otro lado Al terminal Normalmente abierto Que sería El que nosotros Tenemos ¿Vale? Normalmente Tenemos la luz Solo apagada Por lo tanto No existe contacto Entre los dos cables ¿Vale? Estos dos cables Aunque yo lo haya puesto De esta forma ¿Vale? Deben de corresponder Al mismo cable De la luz Es decir Como vimos En las acciones anteriores Simplemente cortamos Uno de los cables Y cada una de las uniones Nos la llevamos Por un lado Al cable Del terminal Común Y por otro lado Al cable Del normalmente Abierto ¿Vale? Como no quiero confusiones Lo voy a quitar Porque no me deja Ya digo Conectar Un cable En abierto Por otro lado Tenemos Que estos dos Deliminales Corresponden Con la bobina Independientemente De la forma Que tengamos De alimentarlos Pues simplemente Como no nos dicen Nada Pues yo lo he alimentado De esta forma Y básicamente Cuando empieza A funcionar El dispositivo Va a cambiar De posición Esto ya lo vimos En la lección anterior ¿Vale? El funcionamiento De un relé Bien Con este Montaje Vamos a empezar Ya por fin A la programación Que Bueno Pues como me habéis Dicho Que no se veía bien He aumentado El tamaño De la fuente Si Veis Que necesito Aumentarlo Más Por favor Comentármelo Y yo lo aumento Aún más Pero Aumentarlo aún más Creo que Bueno Pues a la hora De programar Va a ser Más difícil Lo primero Es definir Que pines Del arduino Estamos utilizando Por ello Ya sabemos Almohadilla Define Nos permitía Definir Un valor Como con una etiqueta ¿Vale? En este caso Pues voy a poner LDR Al valor De lectura A cero Tal que Cuando pongamos LDR Directamente Nos vamos a referir A cero De la misma forma Cuando hacemos Define En este caso Sobre el relé Pues vamos a recurrir En este caso Al valor Ocho Que como vemos Corresponde Con el valor Ocho De tal forma Que bueno Pues con esto Pues simplemente Decimos que El valor Ocho Del relé Del pin ocho Es un valor De escritura Pin mode Output Y El valor Los valores Analógicos Realmente No hace falta Definir Igual que Las entradas Aunque no Hagan falta Muchas veces Pues si que La hemos puesto Pero realmente No hacen falta Aunque Es mejor Ponerlo Para evitar Confusiones En este caso Simplemente Hacemos Una lectura De analog read Que podemos Almacenarlo Bien una variable O simplemente Podemos Hacer una lectura En el mismo momento De la comparación De hecho Vamos a hacer eso Utilizamos el comando If Que ya hemos visto Analog read A0 De tal forma Que Si esta lectura Es menor Que 588 Vamos a encender El relé Digital Write En este caso El pin del relé Que Lo va a traducir Arduino Como el pin 8 High Ahí Y con esto Pues ya tendríamos Que se encienda La luz Cuando la luz Es menor Que 588 ¿Vale? De tal forma Que Cuando Sea menor Pues simplemente Digital Write Relé Low Bien Con esto Se encendería Y se apagaría De forma automática Nuestro Arduino Pero alguno Me dirá Oye Pero es que si yo Enciendo la luz Es posible Que me lea Este valor Como mayor Y aquí Pues ocurre Una cosa Por alguna Razón La luz Que Ofrece Una bombilla De Tuzteno Digamos Que cuando llega Al LDR Si esta Suficientemente Alejado No llega Con la suficiente Fuerza Como para Producir Esa cantidad De Lumex De Lux Perdón Por lo tanto Generalmente No va A ocurrir Que cuando Se encienda La luz Se vaya A volver A apagar No obstante Si eso Ocurriese Tan solo Tendríamos que Bajar Este valor Que tenemos Señalizado Hasta que No ocurra Esto ¿Vale? Por lo pronto Lo que también Se puede Hacer Si en ese En este caso Ocurre Eso Es Conocer El estado Del relé De tal forma Que Bajo Cierto Tiempo Se haga Una lectura Del estado Del relé Recordamos Digital RIA Aunque sea Un pin Aunque esté Puesto como Escritura Podemos leer El estado De ese pin ¿Vale? Simplemente Pues en vez De escribir Digital WRITE Pues escribimos Digital RIAD Y leeríamos El estado Del relé ¿Vale? No habría Ningún tipo De problema En conocer El estado Del relé Y quizás De vez en cuando Pues comprobar Que apagando El relé Pues se enciende Bueno Que apagando El relé Pues comprobamos De nuevo La lectura Para saber Si necesitamos O no Encenderlo ¿Vale? En principio Yo he probado Este circuito En casa Y no me ha dado Ningún tipo De problema ¿Vale? De hecho Vais a ver Bueno Es un circuito Bastante sencillo Y vais a ver Que bueno Pues que No da ningún tipo De problema Al compilar Pues es un circuito Muy 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 sencillo ¿Vale? Simplemente Era para explicar Que es un LDR Y que es un divisor De tensión ¿Vale? Bien Eso es todo Y bueno Pues no dudéis En contactar conmigo Como siempre digo Si tenéis algún tipo De duda Siempre podéis Contactar conmigo Si bueno Pues desde Arduki.es Tanto en Facebook Como en Twitter Podéis mandar Un mensaje Especificando Cuál es vuestro email Para que seguramente Los tenga que responder Por email También podéis Pues en los comentarios De la página web Os ruego Que por favor Si la duda Es sobre la lección 10 Que me lo pongáis Sobre la lección 10 Y si bueno Pues si encontráis Una duda Que no está Dentro de Ninguno De estas lecciones Pues sí que Por favor Mándame un email A javier.arceney Arduki.es Respondo ¿Vale? Intento responder Lo más rápido posible Pero bueno Pues que sepáis Que responder Respondo ¿Vale? En muchos casos Incluso Pues en menos De dos Tres días A mí me llegan Directamente Estos emails Me llegan Directamente a mí Así que bueno Pues cuando saco Un ratillo Pues simplemente Me dedico A solventar Vuestras dudas Lo dicho Pueden visitar Arduki.es Estamos pues A su plena disposición Y no olviden De visitar Facebook Y Twitter Por supuesto Si les ha gustado Pues darle a like Y si Vais a hacer Recurrentes Por favor Suscribiros A mi canal Bien Eso es todo Un saludo Y nos vemos En la próxima lección